¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Flor Silverdénez, represento una asociación civil Fuerza Solidaria Humana Silva en el estado de Veracruz. Fuerza Solidaria Humana Silva es una asociación civil que ayuda a los niños de escasos recursos. Lo que hacemos es que nosotros buscamos a los niños de escasos recursos buscando y ayudando e innovando ciertas actividades en lo que ellos no han podido disfrutar. Por decir, nos acercamos con unos empresarios de Feria Internacional Carlón, en la cual ellos al rostamente nos regalaron lo que son accesos gratuitos a todos los niños de escasos recursos. Nosotros tuvimos que empezar a buscar, o nos dimos la tira de empezar a buscar casas, hogares, primarias y algunas colonias de escasos recursos en las cuales obviamente nunca han ido a la feria. Y buscamos padrinos en la cual ellos pudieran llevar a los niños, traer a los niños y también obviamente comprarles un combo y que puedan disfrutar de todo lo que es la feria. ¡Hola! Soy Juanita. ¡Hola! Yo soy Alex, representante, somos representantes de la compañía Carlón. Atracción Escarlón. Y nos sentimos muy contentos de participar en este evento de los niños para que vengan a divertirse aquí en Atracción Escarlón. Estamos muy agradecidos con el pueblo veracruzano que estamos aquí apoyándonos y compartiendo con nosotros aquí este evento. Mi asociación Civil Fuerza Solidaria Humana Silva y su saludora Flor Silva Hernández le agradece mucho a lo que es Dictamen y Dictamen Online por permitir darnos este espacio para compartir ese entusiasmo que tenemos nosotros y realmente venir a lo que es Feria Carlón y compartir las 500 sonrisas porque es un proyecto increíble y ayudando a tantos niños necesitados. ¡Suscríbete al canal!